Bueno, pues en primer lugar agradecer a Tegrus la invitación a este evento y a todos los que estéis aquí presentes aguantando hasta el final vuestra asistencia. A lo largo del día de ayer y también durante el día de hoy, algunos de los ponentes han mencionado alguna norma de calidad, alguna norma europea o alguna norma ISO y precisamente de lo que voy a hablaros ahora es de las normas UNE en el campo de la gestión de residuos. El objetivo de la charla es para los que conocéis estas normas, que profundicéis un poco más en qué tipo de normas son y explicar con más profundidad dos de ellas. Para los que no lo conocen, después de esta charla entenderán un poco más el funcionamiento de AENOR y de la elaboración de estas normas. Para ello vamos a ver en primer lugar cómo son y dónde se desarrollan estas normas y después vamos a centrarnos en el comité de normalización 134 de AENOR, que es donde se desarrollan este tipo de normas de gestión de residuos. Las dos normas que vamos a ver con más interés son la 16403 de elementos visuales en gestión de residuos y la norma sobre cabinas sanitarias móviles, que es una norma de servicios sobre estas cabinas. AENOR todo el mundo lo conocéis como una entidad encargada de realizar auditorías, pero realmente también se hacen en ella las normas. AENOR es la Asociación Española de Normalización y Certificación y como Asociación de Normalización es reconocida en el Real Decreto 2200 por el Ministerio de Industria. Además es miembro español de los organismos de normalización a nivel nacional y a nivel internacional, como pueden ser ISO y CEN, como pueden ser CENELEC e IECEN en el ámbito electrotécnico, así como de organismos de normalización americanos. Dentro del catálogo de normas de AENOR hay más de 29.000 normas divididas por comités técnicos sectoriales. Es decir, igual que existe el Comité Técnico de Gestión de Residuos 134, tenemos comité de mobiliario, de herramientas, de gestión energética, de gestión ambiental, etc. Bien, lo primero que quiero aclarar es sobre qué es una norma, norma, estándar, normativa, se le da muchos nombres. Nosotros le llamamos normas, son especificaciones técnicas que pueden contener tanto vocabulario y terminología, como especificaciones de dimensiones, de funcionalidad de un determinado producto, normas de ensayos, normas de sistemas de gestión, muchos tipos de normas. Pero todas ellas son en origen voluntarias. Es decir, hay confusión en esto. Cuando se ve una norma UNE se piensa que lo que viene ahí es de obligado cumplimiento y en principio no lo es. Lo es cuando una administración pública toma esa norma y la pone en un texto legal para reflejar los requisitos en un determinado ámbito. Pero en principio todas las normas son concebidas como documentos voluntarios. Además, una característica que le da valor añadido a la norma es que es elaborada por consenso. Por consenso entre todas las partes interesadas que se sientan en ese comité de normalización. Es decir, en el comité de gestión de residuos, como en cualquier otro, se invita a todas las partes que tienen algo que ver en el tema en cuestión. Es decir, estará la administración invitada, estará...